Muy buenos días a todos, el suroeste de Florida le saluda Gaby Romero, se tomó su cafecito. Bueno, espero que sí, porque en esta oportunidad mi querido Miguel le tiene muy buenas noticias en caso de que esté buscando ese carro nuevo, bueno, bonito y con todas. Seguro, los tres, bueno, bonito y barato. Así es, cuéntame, ¿qué tenemos en Mitsubishi en esta oportunidad? En Mitsubishi ahora mismo tenemos el Outlander, 19, 9.90 o 155 dólares al mes. Tenemos el Sport también por 16, 9.90 o 169 dólares al mes. Ok, tenemos el Mirage por solo 69 dólares al mes o 99.90 también. Y un Eclipse Cross que acabó de llegar, esto es especial, lo tienen que ver, es un carro fenomenal. ¿Por qué? Porque es que está entre el Sport y el Outlander, eso no es tan pequeño como el Sport ni tan grande como el Outlander, tiene cuatro cilindros, súper económico en gasolina y la tecnología le va a encantar a todos. Ay, Miguel, ya me estás emocionando, yo tengo el Outlander Sport y yo estoy fascinada, es un vehículo espectacular y es perfecto para aquellas que somos medio agresivas, muy volante. Sport, sport. Pero cuéntame algo referente a lo que es el crédito, gente, ¿se preocupa mucho por el crédito? Claro, y eso es una pregunta que siempre la tienen la mayoría de mis clientes, no te preocupes, ganas 400 dólares a la semana, vas a estar preaprobado, obtén tu preaprobación en bonitaspringsmizubishi.com y formayersmizubishi.com y ahí te vas a delitar de la aprobación que te podemos dar. Bueno, excelente y vale destacar que es muy importante, si usted no ha hecho crédito, hacer crédito con un carro es la mejor alternativa, que se lo digo yo. Así que mi querido Miguel, muchas gracias y estoy loca por ver ese nuevo vehículo de la Mitsubishi. Le va a encantar, y le va a encantar a todos. Tienen que visitarnos en Formayers y en bonitaspringsmizubishi. Recuerde, Mitsubishi es para él, para usted y para mí. Te queremos ver en un mixo. Te queremos ver en un mixo. Continuamos con mucho más aquí en Despierta, estamos en Florida.